Más fácil activar el cuchillo, sí, exacto Hostia, mira, ahí además es buena No Vale, ya me he hecho un poco de daño No pasa nada, ahora se me va a activar eso ¡Hostia! Bueno, no, no Esto ha sido un poco patético Eh, hace tres días que no juego Me tenéis que perdonar todo ¡Ja, ja! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Bueno, pues nada, chicos Estamos todo bien, ¿eh? Tino, ni, no, ni Tino, ni, no, ni Vamos bien, ¿eh? Lo que pasa es que siempre tengo que recoger al bichito Para que no... Para poder sacarlo de nuevo Porque si no sé, no me dan Pierdo el efecto, si no, tío Es un poco puta mierda, la verdad Pero siempre está muy bien tener dos cuchillitos ahí a tope, ¿eh? ¿Se ha quedado pillado? Pues sí que se ha quedado pillado Bueno, no tengo llave ni nada, pero bueno Hay que buscar la sala... La sala del tesoro Pero es que he visto que va bastante bien esto, tío O sea, es como... Mierda, me la he cagado Bueno, no, no pasa nada No la he cagado, no la he cagado Vamos a buscar la sala del tesoro Es como la Eva normal O sea, renta un montón ir con... Con la de esta de Babilonia Desde el principio Pero muchísimo Esta incluso renta más Aquí vas más corto de vida Que con la otra, pero bueno Pero renta un montón, tío No habría hecho, tengo dos llaves Uff, de puta madre Hay más bombas ¿El Borras ya me lo hice? Vale, me he hecho el Borras y a Hash Entonces Vale, me lo hice el otro día, es cierto Eh... Supongo que voy más tranquilito No me voy a coger eso, obviamente Los voy a dejar aquí Luego me los cojo para el piso siguiente A ver si me sale algo tocho ahora ¿Cuál es el mejor ítem juego? ¿Y por qué el Bloop, papi? Casi Bueno, esto está bien, supongo Sí, con los... Además, con los bichitos está muy bien esto Porque al final te acabas moviendo Disparando con todo a la vez Y sería muy parda Eh... Mientras pillas lo de las cartas Eso no era lo que quería hacer Bueno, no pasa nada Podría curarme full vida luego No, pero es que eso de todas formas No era lo que yo quería hacer Si ahora saco... Ah, si tiras el Supumpuntorium Como que la puedes liar, ¿no? Si eres capaz de sacar mierda Porque al final tienes un millón de bichos Epiforia, ¿qué hace? Nunca he sabido Pues cuanto más dispare en la misma dirección Aumenta tu velocidad de ataque Creo que... Sí, mira, con el cuchillo sí afecta, ¿ves? Como que ha subido mi velocidad de ataque Pero luego dejo de disparar Porque tengo que dejar de disparar para el cuchillo Y no afecta mucho Pero... Sí que es bueno para... Cuando no tienes el cuchillo Deck of cards Eso está muy bien Vamos a intentar hacernos daño en algún lado ¿Me he dejado el cofre en algún lado? Creo que no A ver, voy a hacerme daño Lo de pinxarme Bueno, voy a buscar la sala secreta Es muy probable que esté por aquí Puede que esté aquí Correcto Vale Eh... Realmente no quiero el ki-boom tampoco No me... No es súper útil Así que tampoco Vamos a ignorarlo un poco De full Vale, de full está bien Para el siguiente piso He podido intentar hacer algo con él Me estoy muriendo de hambre ¿Qué me hago para desayunar, tío? Pues lo que tú quieras Ni que me preguntas No te hagan nada Joder, es que lo que quita esto no es normal, eh Estoy por no coger la vida Es que... Sí, es que mucha vida la que me han soltado Voy a cogerla toda Me han soltado un montón de vida Todo de repente O sea... Sería una gilipolle No coger toda esta vida Y hacer algo con ella Y ahora simplemente pues me saco bichitos Y ya está Vamos a sacar uno rojo Vamos a pillar este corazón Y ahora pues intentar Pelear con esto, ¿no? Intentar que no mueran muchos Pero bueno, ya va mejor la cosa La traba de early que tiene Que es que le cuesta un poquito más, ¿no? Por la vida y eso Pues más o menos está ya Suprimida Y ahora pues vamos a intentar Tirar con esto para adelante Vale Uy, ha empezado la predict ¡Ojo, eh! It's predict time Además tenemos al bichito Que es muy bueno El problema es que el bichito este Me puede trolear y reventarme A los amigos, creo, ¿no? ¿O no? Depende No sé muy bien cómo irá De todas formas A ver si pillo algo tocho Como en la run anterior Vamos a entrar aquí A ver qué pasa Podría pincharme Tengo bastante vida Podría hacerlo, ¿no? Y luego como curarme Y ya está Hostia Vamos a ver lo que pasa Poco a poco, poco a poco No tenemos prisa ninguna No tenemos prisa ninguna Gracias ¡Oh! Hostia Igual se me rompe el juego Nah, se me va a romper el juego Se me va a romper el juego, ¿eh? Cagamos Cagamos Se me va a romper el juego Creo yo En mi humilde opinión Vamos a quedarnos sin juego Más pronto que tarde Me la juego Diempres, vale Diempres me la llevo Y la utilizo ahora aquí Contra el jefe Me la quito de en medio Voy a entrar a la sala del demonio Para ver si hay algo muy bueno ¿O no? No sé si debería Entro o no A ver si al menos hay algo muy tocho Para Megastan Es verdad Me toca hacer a Megastan Entonces vamos a ignorar Y vamos a full Megastan Esto es bastante bueno O sea, esto me puede Solucionar bastante la vida ¿Vamos a buscar la tienda o no? No, pero vamos a buscar la sala O sea, la sala secreta puede estar aquí No, ahí no puede estar Quizá al lado de la sala de pinxarse Quizá esté aquí, ¿no? Al lado de lo de pinxarse Quizá esté por aquí Ahí mira, tenemos eso Que va a estar muy bien Así que entra Vamos a entrar casi gratis No hay nada Pues ok Una llave me he llevado Y una bomba que tenemos aquí Pues quizá este Por aquí, ¿no? La sala Vale, esto está muy bien Tres bombas Joder, de puta madre Old Capacitor ¿El Old Capacitor qué hace? Me ha salido, ¿no? Entre los trinques Pero no, no me No caigo en qué hace El Old Capacitor Better Twisted Party Better Party Voy a buscar lo del Old Capacitor Ahora, ¿eh? Porque no me acuerdo Que hacía El Old Capacitor Nah Pasando Me gusta más La manita de mono Que me puede venir bien Oh, yes Me voy a esperar A ver si me toca Alguna carta O lo que sea Tengo poca velocidad De ataque de momento Pero bueno Eso ya cambiará Bueno, es que tengo La mierda esta De mantener Para disparar Pero claro Eso con En verdad Con este personaje Esto es una mierda No lo había pensado ¡Que Dios Card! Hostia, buena A ver si voy a utilizar Luego para ver A ver cuánto puedo Conservar esto Esto está bien La puedo incluso Medio guardar ¿No? Pero Buena Puedo entrar Yo voy a entrar aquí Creo que me renta mucho Me acabo de curar Con algo Si no Si no la usa La tirará mal En la pelea Exacto ¡Os odio! Moscas de mierda Es que como os odio Experimentar HP up Range down Vale Ha sido muy buena Esa píldora De hecho Solo necesitamos Un sequed heart Chicos Y esto ya está hecho Bueno Y lágrimas Que atraviesan enemigos Para que se esté Rotísimo Con el tercero Claro Si tengo que estar Soltando todo el rato Botón de disparo Esto es un poquito No sé muy bien Si Hostia Ah pues no lo hace nada Vale Voy a entrar aquí Muchos cofres Como para no intentar Entrar Cofres Bombos Un poquito De todo Vale Bastante mierda Sacamos un bichillo más Vale Vamos bien De bichillos Igualmente No hace falta ser Super ambicioso Tampoco A ver si pillo Lágrimas Para atravesar Hombre Vamos a tirar Un poquito más De hecho Es que puedes acumular Un montón Con la vida Mi problema va a ser Mom Tío Que mom Siempre me ha dado Por culo Mírame Lo voy a quitar En medio Paso Le tiro Le tiro La chaos card Ya Porque puede que me salgan Más cosas Y prefiero quitarme La de en medio Vale Tengo bombas Voy a usar más cartas Luego Es que no la voy a mantener Todo el rato Ya me conocéis Vale Tengo un problema Es que revelation Es muy bueno Pero no lo voy a poder Usar nunca ¿No? O si Uf No No lo puedo usar No sé por qué No le ha dado la bomba Al bicho O sea Si lo puedo usar Pero es difícil Vale Pues esto Eso me ha durado Perfectión No es lo mejor Con este personaje La verdad Aparte me falta No quito casi nada También me ha salido El difícil Pero vamos Y ya casi a puntito De vuelo y vida Si lo de vuelo y vida Está de puta madre Es mejor que escapular Pero aún así Vamos a ir a la tienda Ahora ya Lo de volar Es muy útil Ya nada más Que por lo de volar Renta Pero bueno Y además Me puedo transformar En serafil Luego también O sea Son varias cosas De stars Vale Perfecto Para el siguiente piso Hostia Hombre Quiero eso Claramente Aunque el cronómetro También me mola La tela Pero bueno Creo que esto es mejor De que sirve convertirse en serafín Te dan vuelo Que ya lo tengo Pero también te dan corazones de alma Te dan dos corazones de alma Que bueno Es gratis O sea En el futuro Puede estar bien tenerlo La sala secreta No la he encontrado Es muy probable Que esté aquí Vamos a abrirla Tengo solo una bomba Eso es un poquito putada Pero es que claro Acabo de gastar un montón No aquí no puede estar A ver si no puede estar aquí Probablemente esté aquí Hostia Me vendría muy bien Tener otra bomba ahora ¿Había bombas en la tienda? No O sea Aunque la hubiese Lo que sí que me puedo hacer La sala esta Desafío que no me la he hecho Oh, qué buena Llego muy bien como Para un jefe y tal Es que el epiforia en general No me va a servir mucho Pero bueno No tengo más lágrimas O sea Yo creo que a por megas Podemos intentar ir Addictive me da igual Vale, hemos pillado bomba Perfecto Vamos a abrir los cofres esos Ahora lo que no tenemos Es llave pero Abrimos este cofre Y ya está así No pasa nada Vale, más vida No tengo llave En la tienda había una llave Ojito con disparar de más Ya lo sé Pero ahora mismo Tengo bastante vida Por eso me la estoy fundiendo Por eso no No había llave Bueno, no pasa nada Tengo The Stars Para el siguiente piso Así que puedo acceder A la sala secreta O sea A la sala de solos sin problema Y ya veremos Que hago el resto del piso Qué pena que Revelations No escape tus lágrimas Ya Como no le puedo aumentar La velocidad de ataque Tampoco es que me lo como Si o si No puedo hacer nada con eso O sea Revelations me va a quitar Bichos siempre Pero bueno Está bien No pasa nada Uy Cojones No Yo se me estaba usando El juego LOL La Golden Razor Es que no tengo pena El dinero Vale Vamos a sacar unos cuantos Bichos de más Aunque mamala Cabrona Vale Ay Pero esto no me los puedo coger Bueno Si gasto Si gasto corazones negros Si voy a gastar corazones negros Para poder cogerme el otro Ya está Vale Los he convertido los dos Básicamente En un En un destino de huesos Que se que tienen prioridad De todas formas Ahora mismo voy Ultra fuerte Pero Es eso Va a ser lo de siempre Tío Voy a llegar a mamá Lo bueno es que ahora Mis bichos vuelan Entonces Es mucho más difícil Separarte de ellos Si todos vuelan Tío Eso está muy bien Vale Si directamente Si me sale esa de ángel Perfecto Mira, mira, mira Mira El hijo de puta Ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Huero Creo que me ha matado Alguno Pero no pasa nada Hostia Mi amigo Vale Sala de demonio Vamos a entrar a ver Que hay Igual hacemos pacto El problema es que no puedo Tampoco es que había nada No sé para que entro A ver que hay Si es que no puedo No puedo hacer pacto No sé si mirar Para ver si hay tienda Tampoco creo que llegue Al borrar Si me interesa hacerlo Ya me he hecho del ir Unihash Así que no tengo Ningún tipo de prisa Vamos directamente A por Megasatan Y ya está Por el camino que sea Y Mother Ya me la hice ¿No? Habíamos dicho Tengo a Mother Ya hecha Si el grid mode Ya he hecho Si me toca hacer Megasatan El Megasatan y Home Son los jefes gordos Que me quedan Podría hacerme Home Igual, ¿no? ¿Qué opináis? Strength Valstain Está muy bien No voy a bajarme la vida Va a poder entrar Eso Demasiada Bajada No es un vino Es un vino De piche Un vino Oye, me debería hacer Home En serio ¿Qué decís? Porque hoy bastante fuerte Yo creo que podría hacerme Home Perfectamente Además te curan un poco O sea, Home Es más difícil Que Megasatan, ¿no? Pero tampoco es que sea Mucho más difícil Ahora que todos tienen armadura Espérate que voy a O sea, de hecho Podría haber aprovechado Podría pincharme Podría pincharme aquí Y luego Tengo bastante vida Podría pincharme un poco Y luego devolverme vida 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo creo que me puedo pinchar Y luego devolverme vida Esto lo podría haber hecho antes Pero lo he encontrado ahora ¿Sabes? Ya, ya Anda, mira Que somos Muy gracioso Ya, perfecto Uy, mierda Me ha quitado un corazón de hueso No pasa nada Voy a dormir una vez más Vale, pues nada Worth Espérate que saquemos Un millón de bichos Ya tengo la llave completa Podrían mandarme a dar run, ¿no? Y liarla yo Pero no creo que pase Hala Vámonos Tiro, tiro Torito, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tienes que hacer esa tan Sí, ya sé que te vas a hacer tan Por eso no Ah, que estos van a dar aquí Por culo igual Bueno, me podría haber ido Sin más Pero bueno Voy a entrar aquí Obviamente Bien, pero Pues mira, está muy bien Para el siguiente piso Si es No, lo podría haber tirado Aquí para salir Que no he entrado a la tienda aún Podría haber aprovechado Para entrar aquí Ya que había cogido Y me había quitado toda esa vida No lo había pensado Run, run ¿Por qué? Diría que vaya por la bestia O no Se me ponía Vale, la carta esa Exactamente que era Porque nunca me acuerdo Que es Que no sé Ni siquiera si lo he cogido Car reading At the beginning For future floor Support Ah, vale Esto estaba, coño Estaba muy bien Boss room Item room Or secret room Yo me lo pillo, ¿no? Total Sí, voy a pillarme El common cold Que me lo deja otra Que tengo Es que se me ha olvidado Que tengo lo de las canicas Y el trinque que tenía antes Me lo he tragado Se me ha olvidado el nombre Pero bueno Vosotros sabéis cuál es La mano La mano de De mono Pim, pom, pim, pom Pim, pom, pim, pom Pim, pim, pim Vale, mis amigos ya disparan Bastante rápido Eso está muy bien Como ya digo A nada que Tenga De hecho Ahora es que voy a ir a Si me sale la sala de ítem Voy a entrar a la sala de ítem Y directamente voy a tirar mi emperón Como no me salga La de megasetán Otra vez me va a tocar las narices Podría hacer Vale, me ha salido emperón Entonces voy a ir a la sala secreta Que igual Es como si le hiciese todos Ah, era un señor Cursor de unknown Eso es un poco putada Pero bueno No es el fin del mundo Aquí lo bueno es que Eso, que vuelo Pero hay un montón de Uf, menos más que El Princeton creo que no le afecta A los bichos Ah, no Pero ya tengo la segunda llave Cojones Que se me ha olvidado Si me he cargado antes A otro ángel Vale, sala 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 Es sala Me llevo La vida Extra Uf El hábito es un poco mierda Pero bueno Es gratis supongo Vamos a buscar la sala Del tesoro Que no sé cuánto ya tengo Pero vale No pasa nada Vale, supongo que Igual cae tienda también ¿No? Nope ¿Le faltan lágrimas Fantasmales O Que atraviesen enemigos Tío Algo chulo para lágrimas Aparte de texero Que texero está de puta madre No O sea, no me malinterpretéis Lo digo más que nada Porque No me permiten tampoco Vuelo Pero no puedo ponerme Una muy buena posición Aunque vuele This is good I guess Adiós Me voy Por aquí Hasta luego La sala secreta Ya está Que tampoco hubiese Nada interesante Chariot Está guay Supongo Que puede ser esto De stars Perfecto Oh Me llevo a este Estaría muy bien Encontrar un BFF La verdad Sería muy top Range up Ok Tal como voy ahora mismo Un BFF Sería muy Muy touch No estoy full vida La verdad Lo cual no voy a poder Entrar aquí Así estoy Bueno No sé cuánta vida tengo La verdad No tengo nada claro Yo voy a sacar Unos cuantos bichos Creo que ahora mismo Puedo permitírmelo Tengo que tener Bastante vida De hecho Tengo bastantes Bichos Es que BFF BFF ahora mismo Sería muy tocho Solo por eso Tío Tengo un montón De bichos Siguiendome Death No sé Ya me estoy Esperando el piso Por explorar Aunque no me hace falta Realmente Pero bueno Nah Venga Vámonos del piso Bueno Vamos a buscar La sala de la tienda Si no la encuentro Por aquí Para el lado este Voy a tener que volver aquí Pero bueno Vale Está esto aquí muy bien Hay una roca marcada aquí Que ya digo Mira No puedo coger este corazón Así que Vete a saber la vida Que tengo Pero bueno Pues es que no me paran De dar vida Tío Ah Lo que ya digo Me da miedo mamá Pero teniendo en cuenta Que vuelo Va a ser mucho más fácil Reagruparme Con mis bichos Tío El cofre este Keeper's Box Va a generar una mierda Creo que ya lo tenía cogido De otra vez ¿Verdad? Vale Valía 7 Tampoco me importa Voy a donar Pero voy a donarla En el siguiente piso Voy a donarla En la tienda En el siguiente piso Para que me salga Otra sala de ángel Sí Pero la verdad Que la Keeper's Box Ya la tenía cogida Chala ¿Por quién vamos? Lambo o Isaac Supongo que por Lambo Porque tengo suficiente vida Como para poder incluso Hacer algunos pactos ¿No? Vale Aquí nos tiramos rápido Por la sala del tesoro gratis Uf El clasca no es tentador Pero Esto va a ser mejor Mierda Me voy a pinchar otra vez Lo tengo muy claro Es que me pueden salir Cosas muy tochas de aquí Mira eso Igual he perdido Algún bicho Pero Uff Paso 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 Ahora mismo no me voy a meter En eso Que es un vergenal Pues no parece Que me vaya a salir Nada otra vez Pero bueno Yo me hago al Al ángel Que es prácticamente gratis Y ya Y a ver que me sueltan aquí Con moneda Esta vez Esta vez no ha salido tan bien Como antes Una pena Pero bueno No se va absolutamente nada Mira como te mueras Por eso Menos Tampoco la he liado tanto No me parece a mi Que la hayas liado Sinceramente Vale Eso está muy bien Tenerlo Básicamente por seguir Intentando que me salga La sala de ángel Que el problema Ahora va a ser mamá Pero bueno A ver si consigo vida Yo me exporo el piso Tranquilamente Si es que no tengo prisa Ninguna No hay nada aquí Bueno la roca esa Marca pero No que se muera por eso Por otra cosa si Pero por eso no Exacto Podría intentar Entrar a la sala Yo creo que voy a intentar Entrar Vale si Ya me voy a dejar Este corazón aquí Si Hombre no Te diré ¿A qué disparas tonto? Oh Me han dado Un poquito No se Es que da igual Mira Más corazones Más cosas Más todo Es a tope a mi Pues nada World Voy a reventar las máquinas Estas que me van a dar vida Muy probablemente Un montón de bichos Ahora mismo Vale pues ya podemos ir a por el jefe O sea Vamos a explorar y tal Pero que ya podríamos ir a por el jefe Si quisiésemos Estos pisos son lo peor Porque Me cuesta un montón Siempre averiguar Onde está la sala secretativa Podría haber estado aquí Perfectamente No se como no ha estado Me han dado otra vez Des Coño Cuánta vida tienen estos bichos Tío Es que me parece Me parece todo feo La verdad Por favor No tengáis tanta vida ¿A dónde? Lamb Ha ganado la encuesta Pues vamos a por Lamb Vamos a por Lambu Vale Vamos a caer en la tienda Porque tengo bastante dinero Me va a salir A ver Me va a salir Super grid No hace falta que me lo juren Ah pues no Pues no hay gran cosa O sea Vida Que me voy a coger supongo Y donarlo todo El resto de la máquina Todo lo que me dejen al menos A ver A ver si me salen buenos pactos Los hago también Ahora mismo La probabilidad Es que me salga La sala de ángel Probablemente A ver El otro día tenía 80 y pico por ciento De ángel Y no sé Cuánto poco Demonio Me salió Demonio Pero bueno Da igual Si me sale hoy Demonio Estoy dispuesto a hacer un pacto La verdad No voy malo Como para no hacer un pacto Además tengo Demasiada vida Incluso diría yo No sé Si demasiada vida Puede ser que tenga Necesito ya Lágrimas fantamales Eso es un puto goñazo Mamá no va a ser un problema Yo creo que me puedo Reagrupar rápido Y liársela Por si acaso Pues vamos a intentar No No voy a gastarme Más vida Ahora mismo En hacerme bichos nuevos Coño Que no he visto Al tonto este GP este Paso Vamos Le tira Es mucho más fácil Estar regrupado Probablemente pierda Unos cuantos Pero no tantos Vale El problema es El bicho Tío ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? Tío Ahí está Vale Pues no he perdido tanto Salda de ángel Perfecto Hemos dicho Vamos a por lamp Los siete sellos Está bien Más vida Hombre A ver No le voy a decir que no Lo que pasa es que voy a convertir Un montón de bichos antes Para poder quitarme Medio corazón azul Aunque sea Que tengo una burrada de bichos Lo que es bueno Que vuelo y ya está Pero Ahora mismo tengo Una burrada de bichos Disparando Pero ahora Como voy a curar un poco Ahora cogerme esto Básicamente ¡Mierda! Me acabo de quitar Una burrada Es que no he visto La bomba troll O sea No la he visto Pues ya está Pues eso hemos conseguido Su puta madre Tío Tengo un montón de cositos Me han quitado un montón De cositos La bomba esa Es que no la he visto Anda mira Es verdad O sea Me he olvidado Que ahora tengo esto Que es magia Literalmente magia O sea Pues básicamente hago así Me ha dado el cubo de carne Que no me sirve de mucho No me gusta nada De hecho Mira vamos a Vamos a hacer pacto Ostras Vaya que si vamos a hacer pacto Hombre Hombre que si vamos a hacer pacto Pues ya está Pues ya hemos ganado Me cojo el void Es que tampoco creo Que lo vaya a usar yo Mucho El void Me fío las cartas Porque me voy al piso siguiente Vamos El abyss Perdón No el void El abyss Ya lo había cogido En otro rank Así que me quedo Solamente Anda mira Sala Sala secreta Vamos a entrar A ver que pasa Pues nada No me voy a sacar más bicho Ahora mismo Porque es que creo Que no me hacen falta A ti Hasta me puede dar Un poco por culo Con eso Pero de todas formas Es que voy muy fuerte Creo que los láser No le afectan A los bichos No estoy seguro de ello Igual me lo estoy inventando Pero puede ser que si De moon De sand Como tiras de sand Me tendría que haber hecho Más cositos Antes de tirarme de sand Pero bueno Tiramos de moon Y nos vamos Bueno vamos a Vamos a recortar distancia Pues no No podemos recortar distancia ¡Coño! Vamos a sacar bicho De todas formas Rinch up Ni láser ni bricho Les afecta Menos mal No porque si les afectasen Sería feísimo Me voy a guardar cositos Para intentar hacérmelo Con todo O sea Me voy a guardar vida Perdón No cositos Igual me he salado También otro pack No sé Who knows Es que voy bien strong De vida y de todo Así que no sé Me voy sacando bichos Por el camino Vamos a reventar Al jefe Pues ya estaría No había otro pacto No pasa nada Esos claps De world Me guardo de world Para El subsuelo Estos cinco cositos Más épicos Do Brasil ¡Hostia! Vaya potra Ellos están rotísimas Está absurdamente roto Es que no tiene No tiene nombre Voy muy fuerte Muy 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 fuerte Fácil Vamos a por delante Y ahora megas están Es lo único Que me da más miedo Megas están Me da un poco de miedo Pero bueno Igual aquí sale impacto bueno Mira puedo ir directo A por delante Voy a tirar de world Igual para volver ahora fácil Eso no lo quiero Esto tampoco lo quiero Abaddon podría quererlo Pero no No es muy bueno Abaddon tampoco Abaddon podría trolearme O no En plan Podría sacarme full cositos Rojos Y pillar a Abaddon Y que se convirtiese En cositos negros Básicamente ¿Qué opináis? A ver A ver voy Te la he roto O sea Voy igual de roto Básicamente que en el rank anterior Es que los ítems de technology Son muy buenos O sea Los láseres en general Son muy buenos En este juego Para quitarte enemigos Muy rápido Ace of hearts Mira ace of hearts Me lo quedo Ya está No sé si servirá realmente De algo Yo creo que no va a servir Lo voy a usar entonces Ahora voy a intentar Entrar a una sala Que haya un montón de bicho Espérate Strength Vale Prefiero strength Pero O sea Prefiero strength Para el jefe Pero aquí me quedo Ace of hearts A ver si puedo entrar Una sala con varios bichos Estos no son muchos bichos Vamos a intentar buscar Una sala con muchos bichos Es que esto cae fácil O sea El pobre ¿Sabes? Vamos a entrar A una sala grande Es que siempre va a haber jefe Es muy raro Que no haya jefe Literalmente Desintegrado a muerte Ah mira Perfecto Esta era todo lo que quería Vale Pues vamos a pillar a Abaddon Diem press Nada Prefiero fuerza Vamos a pillar a Abaddon Ahora un Pisa que haga la misma Vamos a pillar a Abaddon Vamos a gastarnos todo esto Vamos a pillar a Abaddon Y luego vamos a pillar fuerza Plan básicamente Gastamos todo esto Pasa SID Las SID es 3GE0 Bueno pues ahí la tenéis Menuda locura De meta Es este Está el meta fuerte Voy incluso a quitarme uno más Porque ahora con fuerza Voy a pillar más Uno más de vida Entonces como vamos a perder Uno azul Pum Ahora vamos a pillar uno azul Entonces O sea Vamos a quitarnos uno De hecho Bueno ahora mismo voy bien Bien fuerte Encima es tren ¿Sabes? Me va a dar aquí Pues no sé Me va a dar 5 de daño Más o algo así Fácil Bastante fácil este juego Sinceramente Pues nada 6 más de daño Tengo un huevo de daño Ahora mismo Velocidad de ataque Igual lo que me falta Pero vamos que voy súper bien Con lo que llevo Si es que se me puede reventar el juego En cualquier momento ¡Coño! Eso no vale tío Es que si me salen en la puta cara Siempre me pasa que es que No soy capaz de La última fase Me la voy a cargar así La última fase Me la voy a cargar Disparando sin más Para adelante Ya está ahí fuera De hecho Ya voy Ya puedo empezar A disparar para adelante Así Vale Voy a empezar a disparar Como un desgraciado Para adelante Y que me caiga Lo que me caiga encima Me da igual Porque mira Mira la velocidad de ataque Hasta luego Me da absolutamente igual ¡Horsepill! ¡Ostras! ¡Por fin! Por fin hemos desbloqueado ¡Horsepills! La verdad Fácil del mundo Ha sido facilísimo Dando un segundo ¡Horsepill! 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 Gracias.